¡Suscríbete! ¡I'm Flowey! Dice... ¡Flowey the red flower! ¡Mira el tengo Rumbe con las expectativas del Google! ¡Nos va a dar amor chicos! ¡No, este amor no! ... ¡Flowy es muy noob! ¿No nos dio? Diego, no tientes al destino, papá. Ve, ya te pegó. Porque me acerqué mucho, me hice acá. Me voy. Al que le pegue, Zoe, es no. Ya me pegó a mí. ¿Por qué no? Ah... Es alguien único que no le ha pegado, oye. A mí tampoco me han pegado, crack. A José, ya te pegaron. ¿A mí ya te pegaron? Sí, José. No, no es mentiroso. Dislike por José, es mentiroso. Y dislike porque... Ya me pegaron a la tí. Y dislike porque Gael no sabe hacer otra cosa más que mentir. Y ya te pegaron también, ya, los tres somos los. Me acaban de pegar. Ah, me pegaron por segunda vez. Fight, fight. No son cracks, no son retrasados. Gael, cállate. No, por aquí. Arriba, arriba, arriba. Ahí está. No, 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 no. No, no. Este ataque, ¿a quién le da? A mí, X, D. Yo no vi nada. Ay, ¿a quién no le da? A mí, sí. Chicos, lo veo bien lacheado. Yo también. De repente, nadie se mueve y todos se mueven. De la nada se quedan quietos. O sea, de la nada se quedan quietos. Qué daño. A mí me parece que se teletransportan como un centímetro al lazo. Ya sé. El primero que muera es Nook. ¿Por qué sé que voy a hacer ello? ¿Por qué me están mandando mensajes en media grabación? Lo voy a censurar. Fight. José, no seas retard. José, no seas retard. Maldito José, eh. Y Flowey. Pobre Flowey. Ayuda, ayuda. El primero que muera es Nook. ¿Cómo es que José no muera? Si estamos en la enredadera. Oye, ¿qué? Maldito José, es bien loco. ¿Estás sedido que es hijo de la nada? Ay, ayuda. Ignoren los gruñidos. Es Flowey. José va bien lache. Denle fight. No me salió del mapa No me salió del mapa Ay Dios No, no, no ¿Este ataque a quién le da? A mí no No, este ataque me dio ¿Qué está pasando? No, ojo, ella murió Ya valimos Es que es culpa de Lara José, la llamada todavía es bien distorsionado ¿Ya se murieron? No, ¿qué fue eso? ¿José? ¿José? Bueno, chicos Creo que José explotó Solo dejen que termine este turnito O al menos que reviva a Diego Y ya Y ya despedimos el vídeo Gracias A ver Bueno, revivas a Diego ¿Crees que lo podemos matar, Gael? La DVD no No Bueno No me dejes solo ¿No ves que soy noob? Solo sobrevive este ataque Y te va a poner la opción de revivir No creo Ah, Rick Rick Rick, ayuda Listo No se as... Bueno No me dejes 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 No te acercaste a ellos Usted se calla A ver Ahorita despedí Espérate Hay que despedir ahorita Espérate Deja que pase esto Maldita Frog Flower Lo voy a matar Bueno Esperamos que les haya gustado este vídeo Like porque José murió y explotó Y nada más Hasta luego Adiós Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal!